Hola, ¿qué tal? Este fin de semana he participado en una ruta con vehículos eléctricos por la Sierra de Madrid y bueno, este vídeo no es el típico en el que hago pruebas de consumo de cómo se comporta el coche aquí y allá sino que es simplemente el viaje o las diferentes etapas que han transcurrido durante esta ruta y sí que es cierto que al final del mismo os pondré los consumos que he tenido, es decir, cuántos kilovastros hora he consumido y demás. Eso sí, el viaje ha sido tranquilo, no hemos ido a una velocidad elevada, son casi todo carreteras de montaña respetando siempre los límites de velocidad y bueno, por ende las velocidades no han sido muy altas, de ahí que el consumo ha sido bajo. En la ruta han participado varios Tesla Model 3, desde Long Range hasta Performance pasando por Standard Range Plus también un Kona 100% eléctrico, un Seat Mi, que la verdad me he quedado completamente sorprendido de cómo se ha comportado y del consumo que ha tenido y también un Opel Amperi. Así que venga, sin más os pongo el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!